La presencia de los misioneros josefinos en la Amazonía se remonta desde el año de 1922. Fernando Espinosa, uno de los historiadores de Napo, nos narra que a bordo del buque Bolonia llegaron en una misión diplomática de gran importancia desde Italia hasta el puerto de Guayaquil dos josefinos que deberían trasladarse hasta la ciudad de Tena. Llegaron el 24 de mayo de 1922 los padres Emilio Checo y el padre Jorge Rossi. Permanecen en Guayaquil un tiempo, luego van a Quito y emprenden el viaje hacia el oriente primero en tren hasta Ambato cuatro horas, luego hasta Pelileo un día de trayectoria luego van a baños a Puyo y llegan a las carreceras del río Yandia. En Pelileo les esperaba don Manuel Ignacio Rivadeneira que fue quien les había visitado también en Quito para servir como guía. El arribo de los misioneros se produce el 30 de agosto de ese año y Atena arriban el 26 de septiembre del mismo año. Estamos celebrando la presencia misional del 24 de mayo coincidente con el bicentenario de la independencia del Ecuador los 100 años, los 100 primeros años de esta importante misión evangélica de nuestro país. Espinoza indica que luego del arribo de los josefinos Emilio Checo y Jorge Rossi el progreso de la provincia se ve reflejada en obras de gran importancia como la energía eléctrica, hospitales, escuelas y más. Esto lo corrobora el padre Isaías Córdoba, administrador del vicariato apostólico de la misión josefina. Entonces, con la llegada de ellos llegó el progreso. Fueron los primeros en construir puentes, en construir carreteras y después ya vinieron la gran inversión en escuelas y en hospitales. Recuerde que los tres hemos sido los decanos en todo el vicariato. La escuela más antigua, la San José. Después los tres hospitales que teníamos, el gran hospital Stanley Richter de Archidona. Después teníamos también el hospital de Chaco y teníamos el hospital de Santa Clara. Donde no llegaba el gobierno, llegaban los misioneros, llegaba la misión josefina. Y en aquel entonces, hasta que se crearon los otros vicariatos, pues los padres atendían toda la Amazonía. Después se quedaron aquí en el Napo. Entonces hemos sido siempre pioneros. Varios devotos cristianos indican que la presencia de la misión josefina en Napo ha sido importante, no solo por la evangelización, también por el progreso que ha beneficiado a la provincia. O sea que la llegada de ellos ha sido un avance, un adelanto para la provincia, porque por medio de ellos se crearon escuelas, colegios, hospitales. Yo creo que la misión josefina ha sido una de las principales que llegaron acá a la provincia a evangelizar y luego para darle mensajes a las comunidades. Todo eso se fue haciendo un cambio y muchas personas. Este 24 de mayo se celebra 100 años de la llegada de los misioneros josefinos. Este acto de reconocimiento cristiano se lo vive de una manera diferente, como la inauguración de varias obras, pero también de indulgencias. La concentración será a las 9 de la mañana en el cementerio central de Tena. Iniciaremos allí con una oración, pidiendo por ellos y por su recuerdo. También mirando la historia, cogiendo... Nosotros no somos los inventores de la Coca-Cola. Aprendemos de nuestros antepasados, de esos intrépidos, valientes. Rezamos por ellos y de ahí iniciamos la procesión hacia la catedral, para pasar por la Puerta Santa. Participarán, sí. Todos los misioneros, todos los párrocos, están invitados todos. Incluso algunas unidades educativas participarán también paseando con sus bandas de música, alegrando y para que sepa nuestra ciudad de Tena, que tiene la gran suerte de ser la sede de nuestro vicariato, que estamos de fiesta, que estamos dando gracias a Dios por tantas bendiciones recibidas. Las indulgencias recibirán todos aquellos quienes pasen la Puerta Santa de las iglesias de la provincia y que estén en gracia de Dios. Informó Rocío León, Noticias al Día. Gracias. Gracias.